Durante más de una década, se ha discutido el tema de eventos misteriosos relacionados con luces en el cielo, ovnis para ser más precisos. La pregunta es, y siempre será, ¿son reales o simplemente son drones o aviones del ejército, como muchos dicen? Esto es algo que siempre se va a discutir, y aunque se ha dicho que este año se revelarán datos importantes sobre esto, o al menos así lo ha dicho el Pentágono, la verdad es que no sabemos si lo que van a revelar es totalmente cierto, ya que casi siempre esos temas son tratados por ellos con mucha delicadeza y siempre nos envuelven con más mentiras. Y mientras todo eso sucede, más eventos de avistamientos salen a la luz a través de las redes sociales. Y hoy es lo que vengo a compartir con todos ustedes, así que les pido por favor me acompañen en este viaje y descubramos juntos la verdad sobre las luces en el cielo. ¿Qué es eso? Karen, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Karen, ¿qué es eso? No tengo idea. ¡Holy crap! ¡Tengan conmigo! ¡Tengan conmigo! ¡Tengan conmigo! ¿Qué puede ser esa cosa que grabaron los pasajeros de este avión? ¿Te imaginas ir volando tranquilamente y de repente asomarte por la ventana de tu avión, por la ventana de tu vuelo y ver algo así o peor? Por favor comenta, ¿qué harías? ¿Qué te puedo comentar sobre este video? ¿Qué te puedo comentar sobre este video? Así que probablemente sea un truco o tal vez estaba demasiado nerviosa. ¿Tú qué opinas? ¿Santa Claus o los aliens? Porque estoy seguro que es un alíenco. ¡Tengan conmigo! ¡Tengan conmigo! ¡Tengan conmigo! ¡Tengan conmigo! ¡Tengan conmigo! ponerse debajo de ese objeto como es que no le sucedió nada realmente es increíble claro si es que este vídeo es real que opinas por favor comenta dios mío y esto que es padre dios que estás en el cielo qué es lo que está pasando aquí santo dios las cosas no se ven todos los días where what happened si ¿Vale? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Tú crees en los ovnis? ¿Alguna vez has visto uno? ¿O quisieras ver alguno? Por favor déjame en los comentarios qué es lo que opinas de cada uno de estos videos y si crees o no en los ovnis. Yo en lo personal tengo mis dudas, pues muchos de estos pueden ser confundidos con drones y otras cosas más. Pero al final de cuentas lo que realmente importa es lo que ustedes piensen mi querida audiencia. Por lo pronto el video ha llegado a su fin y espero que les haya gustado. Si fue así, ya saben, ayúdenme apoyando el video dándole like, compartiéndolo con sus amigos y en sus redes sociales. No olviden suscribirse al canal y seguirme también en mis redes sociales. Yo me despido y los espero en el próximo video. Hasta pronto. Adiós. 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 Adiós.